En este vídeo te comparto un nuevo top 5 con las mejores páginas para ganar dinero viendo anuncios. Estas páginas las puedes trabajar desde cualquier parte del mundo y 100% gratis. Y lógicamente hasta la fecha pues se están pagando todas sin ningún tipo de problemas. Así que si te interesa más información pues ya sabes, quédate como siempre hasta el final de este vídeo. Antes no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás, si es que te interesa todo lo que son páginas para ganar dinero por internet. Dicho esto vamos a comenzar con la primera plataforma y la tenemos acá en pantalla, se llama CoinPion. Esta plataforma como les digo los va a pagar por ver anuncios de publicidad y también nos va a ofrecer otra clase de tareas. Pero si te interesa lógicamente lo que es la visualización de anuncios la puedes ver desde acá donde dice Book Ads. Desde acá vas a encontrar estas dos secciones para ir viendo anuncios. Como puedes ver acá ya hay 31 anuncios para ir viendo y bueno simplemente le das clic en un anuncio, lo ves por telita segundo y te gana la comisión. Ya hay bastante anuncios aparte de ofertas también que puedes ir realizando. Y si te interesa más información de esta página pues en la descripción te voy a dejar la explicación completa al igual que de las otras cuatro que ya vamos a ver. Por ejemplo si te interesa CoinPion, le das clic al enlace correspondiente y acá tienes la explicación completa. Incluso hace poco en esta plataforma pues cobré mediante Payer 4,39 dólares. Como pueden ver el pago fue del 17 de agosto del 2024. Y si mal no recuerdo el pago fue instantáneo así que esta plataforma pues paga bastante rápido. Bueno acá puedes ver todas las características principales, el banner para registrarte y te recomiendo antes de registrarte puedes ver siempre los videos tutoriales completos. Donde explico paso a paso como registrarse, trabajar y cobrar. Así que bueno esta plataforma la verdad que está bastante bien. También si es que te interesa pues ir generando algún ingreso extra simplemente viendo anuncios y realizando bueno otras tareas que te va ofreciendo la plataforma. La siguiente página la tenemos acá en pantalla se llama Cash Free. Esta plataforma también si vas a la sección que dice acá ahorra y gana y bajas hasta acá vas a ver todo lo que son anuncios para ganar ya. Y en este caso aparte de anuncios también te ofrece lo que son ofertas y encuestas. Incluso también un montón de tiendas para hacer cashback si es que sueles comprar en tiendas en línea. Bueno lo que tiene más interesante esta plataforma aparte de las tareas es una membresía optativa que puedes obtener. Pero que es muy rentable porque te duplica todo lo que ganas en anuncios, en ofertas, en encuestas, en juegos, etc. Así que muy interesante la plataforma y bueno puedes jugar acá mediante Paypal, Cripto Monedas y ATN. Acá tienes pues como siempre toda la información de Cash Free. Como puedes ver acá este pago también fue de este mes 2 de agosto. Fueron 102 dólares a mi cuenta de Paypal y tardó pues menos de 24 horas sin llegar el pago. Desde acá puedes ver todas las características como te acabo de decir. Tienes el banner para registrarte y por supuesto el video tutorial con toda la explicación de Cash Free. Por si quieres comenzar a trabajar en esta plataforma. Siguiente la tenemos acá en pantalla. Se llama AdsBTC. Otra plataforma veterana y confiable para ir ganando. En este caso puedes ganar Satoshi de Bitcoin. Pero también puedes ir juntando rubros para enviarlos a Paypal. O sea tiene dos balances en esta página. Y bueno acá si le das en la sección que dice ganar vas a encontrar todo lo que es publicidad. Surfing de publicidad, surfing de publicidad. Pero acá te lo anuncio y te van a dar rubros, anuncios de videos, autosurfing. E incluso enlaces cortos. Tienes un montón de anuncios entonces para ir visualizando. E ir sumando pues saldo ya sea en Satoshi como también en rubros. Bueno acá también van a encontrar toda la explicación de AdsBTC. Acá suelo cobrar por FawcetPay en esta página. Y bueno van a encontrar el banner como también el video tutorial completo. La próxima otra bastante interesante se llama surf.by. Esta página pues te ofrece lo que es anuncios mediante la extensión. Simplemente añade la extensión en alguno de los navegadores que salen acá. Por ejemplo si usas Chrome. La añadías acá en Chrome. Y bueno la extensión de forma automática te va a ir mostrando anuncios a medida que la tienes activada. Y a medida que vas navegando por internet. Ya por cada anuncio que aparece pues ganas comisión. Pero aparte también puedes ir viendo videos. Ya puedes complementar con videos. Y así pues también ir sumando saldo. Lo bueno de esta página es que tiene un mínimo de pago bastante bajito. Que es de tan solo 0.03 dólares. Ya. Y los puedes enviar directamente a Payers si quieres. Por ejemplo acá está toda la información. Comprobante de pago como siempre. Y bueno acá te digo que son de tan solo 3 céntimos. Puedes cobrar Payers, FawcetPay, entre otros medios. Y acá puedes ver el banner para crear tu cuenta. Como también el video tutorial completo. Así que esta página también está bastante interesante. Sobre todo si quieren cobrar rápidamente. Y bueno finalmente la última que tenemos acá. Se llama Rotate4Ball. En esta plataforma puedes ganar dinero viendo anuncios en la sección que dice PaytosSource. Desde acá entras. Simplemente va a aparecer esta barrica. Acá lo único que tienes que esperar al principio es que cargue completa. Siempre cuando entras la primera vez se demora un poquito más. Pero los otros anuncios ya comienzan a cargar más rápido ya. Vamos a esperar a ver si es que quiere cargar. Así nos pausa y seguimos. Bueno me parece que por ahí va a avanzar. Voy a pausar. Bueno ahí cargó por completo. Y bueno cuando cargas simplemente le das clic a lo que es la imagen esta que se va moviendo. Y listo. Pasa otro anuncio y así vas haciendo lo mismo. Ya luego si te quieres salir pues te sales ahí. Ahora esta plataforma recomiendo que no solamente la se dediquen a ver anuncios sino que la complementen con todas las tareas que ofrece. Ya como por ejemplo lo que es el enlace PTP. Este enlace lo puedes promocionar en otras páginas y cuando reciba clic en este enlace pues tú también generas comisiones. Y también puedes invitar amigos para ir formando tu red y lógicamente aumentar tu ganancia. Ya es una plataforma bastante interesante también. Desde acá podemos ver toda la explicación completa. Acá también van a encontrar un comprobante de pago. Todas las características y el banner para registrarse. Pero antes ya saben ahí está el video tutorial con todo lo que necesitas saber para trabajar en Rotate 4 Bal. Como pueden ver todas estas páginas te pagan por ver anuncios. Pero también te ofrecen alternativas extras de tareas gratuitas para incrementar más las ganancias. Así que la recomendación es que en cada una de estas páginas pues usen todas las funcionalidades que tienen disponible para aumentar sus ganancias. Llegar a los mínimos de pago establecidos y poder cobrar. Como pueden ver son páginas gratuitas. Y ojo esto es muy importante. Cuando se trabajan en páginas gratuitas háganlo siempre con la mentalidad de obtener algo extra. Algo que no tienen, algo extra. Que nunca va a ser un sueldo mensual. Para ganarte un sueldo mensual con páginas gratuitas es complicado porque al hacer tareas gratuitas. Pues lógicamente las remuneraciones no van a ser muchas. A menos que, no sé, te dediques a hacer encuestas que quizás ahí puedas sacarle algo. Pero bueno, las encuestas no son válidas para todos los países en rentabilidad. Hay países que ganan más y otros menos. Pero si estamos hablando de ver anuncios pues no crean que van a ganar mucho ya. A menos que también se enfoquen en lo que son las ganancias por referidos. Que todas las páginas tienen para recomendar. Y si quieres aprovechar esa baceta pues también te recomiendo. Y ahí sí que quizás puedas ganar algo más interesante. Pero solo haciendo las tareas gratuitas que ofrece la página puedes ganar algo extra. Pero es difícil hacerte un sueldo mensual ya. Así que bueno, si estas páginas te interesan pues las puedes probar. Para ganarte algunos toladitos extra que no está consiguiendo o que no tienes. No viene nada de mal. Y si te interesa también encontrar más opciones para ganar dinero por internet. Pues pásate por el buscador de páginas. Y acá vas a encontrar una barbaridad ya. Por ejemplo, si le hacen buscar por categorías. No solamente dejo páginas para ganar dinero viendo anuncios. Si no, también vas a tener encuestas, tareas, juegos, cash, redes sociales, captchas, cripto. Bueno, de todo un poquito ya. También acá puedes filtrar por medios de pago. Si te interesan páginas que paguen a Paypal, a Payr, a Ertien, a FawcettPay. Pues acá te dejo una lista. Y también si eres de Venezuela pues te recomiendo ver esta lista. Que son plataformas que te van a funcionar en tu país. Dicho esto, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así pues pueden dejar un like, comentar. No olviden suscribirse al canal. Y recuerden que está el grupo también en Telegram por si gustan unirse. Y así se enteran siempre de los primeros sobre nuevos videos. Nuevas páginas que vayan encontrando que parezcan interesantes. Si una página se hace scan, nuevos pagos, noticias. Bueno, lo que sea lo voy comentando en el grupo de Telegram por si quieren estar siempre atentos. Nada más. Nos estamos viendo con próximos videos con más páginas. Lógicamente para ganar dinero por internet. Un saludo y hasta la próxima.